Madre de Puerto Labrador Cuando tú me diste el palo no era más que una gitana con un traje de volante y un enago almidón y me vi por tu cariño de la noche a la mañana convertida en la reina de brillantes coronas y verlo a mí de tu visío me cansaba tu ternura y me agobía la calencia y me puso tu pastillo y un enocio en tu cielo me colmaron de amanecura con la hiel de mis palabras y un enocio en tu corazón 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 que esté en cielo y un enocio en mi corazón y un enocio en tu corazón Solo me importa un camino para mí No te quiero, no te amo Y lo sigo a vivir En este tercer de oro ¡Aplausos! 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 Mi comprisa porque es parte Yo me fui en lo camino Con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir Y al momento mi volante se entregaron maestros vinos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!